Después de 668 días de haberse implementado el uso obligatorio del tapabocas, el gobierno nacional anunció la flexibilización de esta medida en espacios públicos abiertos de municipios que hayan superado el 70% de vacunación con segunda dosis. La restricción se mantiene en lugares cerrados y sistemas de transporte. La medida aplica de este miércoles en 451 municipios colombianos que ya superaron el 70% del esquema de vacunación con segunda dosis. La decisión de levantar el uso de tapabocas en espacios públicos abiertos se tomó luego de una reunión con el Comité Epidemiológico que asesora al Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación, cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. Ciudades como Bogotá y Medellín resultaron favorecidas con la medida. Sin embargo, capitales como Santiago de Cali, Cúcuta y Santa Marta deberán continuar con el tapabocas en espacios públicos abiertos. ¿Eso para qué tiene que servir? Para que salgamos también todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país. Estamos en el 65% y hay ciudades que superaron inclusive el 70%. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70% vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. El ministro de Salud aclaró que en espacios cerrados y en los sistemas de transporte público del país, el tapabocas sigue vigente. En el transporte público es necesario seguir manteniendo el tapabocas porque ahí hay una cerca de una aglomeración y en general no hay las condiciones de ventilación. El uso de carácter obligatorio de la mascarilla en el territorio nacional estaba vigente desde el 24 de abril de 2020. Colombia ha superado el 81% de vacunación con primera dosis y el 67% con esquema completo. Asimismo, más de ocho millones de personas ya recibieron la tercera dosis de refuerzo. Revisemos cómo está el panorama en Antioquia ante esta medida. El departamento tiene 87 municipios que no cumplen el porcentaje de vacunación para eliminar el tapabocas en espacios públicos. Su uso tal cual como lo decidió el gobierno nacional. Hoy, en 38 municipios de Antioquia que tienen coberturas de vacunación por encima del 70%, no es obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos. En Antioquia son entonces 87 los municipios que no tienen la vacunación por encima del 70% y en esa medida no pueden levantar la restricción del tapabocas en espacios abiertos. En subregiones como Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá no hay ni un municipio por encima de esa cifra. Y en el Valle de Aburrá, Bello, Copacabana, Barbosa, Girardota y Itagüí viven la misma situación. Nuestra invitación hoy a los alcaldes que no han superado ese 70% a que aceleren el plan de vacunación y rápidamente alcancen esa cobertura superior al 70%. Municipios como Itagüí están revisando las cifras de vacunación para ver si hay subregistro de personas vacunadas y en consecuencia sería posible que allí también esté por encima del 70%. Pero vean esto, solo 38 municipios antioqueños y eso equivale tan solo al 30,4% del territorio del departamento cumplen con el 70% de vacunación en segundas dosis, lo que les permite eliminar el tapabocas en espacio público acorde con la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social y la Presidencia de la República. Revisemos algunos datos por subregiones y miren esta situación de la región central Valle de Aburrá, tan solo 1, 2, 3, 4 y 5 de 10 cumplen con esta posibilidad de retirar el tapabocas. El único municipio del sur del Valle de Aburrá que no cumple con esta condición es Itagüí, cuyo porcentaje de vacunación en segundas dosis apenas llega al 56,3%. El alcalde dice que debe revisar sus datos porque tal vez haya un subregistro. Los cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá, Bello, Copacabana, Girardote y Barbosa, tampoco alcanzan el porcentaje requerido para acceder a la medida. Otros municipios, otras subregiones, Oriente, muchos de ellos, Occidente, cada uno en su municipio podrá ver, dependiendo la subregión en la que esté, si su municipio cumple o no con ese 70% de vacunación en el esquema completo. Son 451 los municipios del país que cumplen el requisito entregado por el presidente de la República y 38 de ellos, como advertíamos, están en Antioquia. De acuerdo con el indicador de avance de vacunación, en segunda dosis, ninguno de los municipios del Bajo Cauca, del Magdalena Medio y Urabá cumplen con el porcentaje mínimo para eliminar el uso del tapabocas en espacios públicos. Estos son los del nordeste, los que cumplen, los del norte, perdón, el nordeste, tan solo Cisneros está cumpliendo con la medida. Ya advertíamos, ni Bajo Cauca, ni Magdalena Medio, ni Urabá, ninguno de estos municipios pueden hacer uso de esta condición y esta posibilidad que se abrió por parte del gobierno nacional a partir de hoy. Algunos epidemiólogos consideran que eliminar el tapabocas en espacios públicos, tal como lo decidió el gobierno, es prematuro y riesgoso. Sostienen que no se tienen en Colombia los datos confiables del avance de la vacunación que mitigue la pandemia. Con ciertos reparos, epidemiólogos y académicos reciben la decisión tomada por el gobierno nacional de eliminar el tapabocas en espacios públicos. Desde un punto de vista de la salud pública, el enfoque de riesgo consideramos que es una medida prematura, toda vez que no contamos con indicadores confiables que apoyan esta clase de medidas. Según los expertos, en Colombia no se puede asegurar que la pandemia esté disminuyendo su afectación y tampoco que haya un avance significativo en la vacunación, como parece. Lo primero es la falta de confianza en algunos datos. Venimos con un subregistro por la baja cantidad de pruebas que se realizan y sabemos que la transmisión comunitaria está siendo mayor que lo que se está registrando. Esto puede favorecer nuevamente la transmisibilidad y que el virus siga mutando y es un riesgo latente que la Organización Mundial de la Salud ha señalado. Otros académicos consideran que hay grupos poblacionales a los cuales no se les puede eliminar el uso del tapabocas, ni siquiera en espacios abiertos. Sería básicamente usar el sentido común para personas que tienen algún tipo de riesgo. Esas personas son las que más adelante posiblemente van a necesitar nuevas dosis de refuerzo de la vacuna. Personas que tienen comorbilidades importantes. Académicos epidemiólogos consideran que hubo poca capacitación para explicar los límites de los espacios cerrados antes de eliminar el tapabocas, dado que la comunidad puede llegar a entender que desapareció definitivamente esta restricción. El bajo porcentaje de vacunación en Urabá impide que se pueda aplicar el decreto presidencial que permite no usar el tapabocas en espacios abiertos. Sin embargo, sus habitantes caminan las calles sin esta medida de bioseguridad. Desde el inicio de la pandemia, en Urabá el uso del tapabocas se ha vuelto un mito. Aunque es obligatorio su uso, muchos lo llevan en los bolsillos como diadema o de manilla. ¿Para qué va a estar usando tapabocas sabiendo que eso de todas maneras le va a dar a uno? El decreto presidencial no es de mucho interés en la zona. Apartado, solo le faltan 4% para acogerse a la norma. La gente aquí aplicó la ley de no utilizar el tapabocas mucho antes de que saliera el decreto, porque aquí la gente, el 70% anda en las calles sin tapabocas. En los parques y las calles interactúan sin tapabocas y se movilizan como si el virus no existiera. Me lo acabé de quitar. En este momento estoy sin tapabocas porque no estoy vendiendo y estoy así, se ha fatigado, pero yo mantengo el tapabocas. Tenemos vacunados hasta hoy 85.845 personas para un porcentaje del 66.2%, todavía nos falta un 4.8%. Pese a los llamados de la Secretaría de Salud de Apartado, muchas personas siguen siendo escépticas. Porque estoy cansado ya de él. Ahora, en las calles, las opiniones por la eliminación del uso del tapabocas en espacios abiertos están divididas. Algunas personas dicen estar felices con la medida y otras la ven como apresurada. En Teleantioquia Noticias, ¿qué dice la gente? No estaría como de acuerdo, ¿por qué? Porque pensaría yo que estaríamos como pasando por encima de los protocolos de seguridad. Aunque él diga que estamos más bajos, pero la verdad, pensaría yo que entre más cuidado tenga uno personalmente, mejor la verdad. Estoy de acuerdo. Yo creo que él se limitó a cumplir las normas de la OMS y si eso es lo que está funcionando para el mundo, creo que es lo adecuado. Es que ya mucha gente ya no lo está usando, entonces creo que, pues no sé si, o sea, ya que lo use como la gente que quiera, pues creo que sí, porque es que ya hay muchos lugares, uno sale y ya no ve a la gente como con el tapabocas, ya cuando ve que hay una autoridad o algo así, pero no como porque genuinamente lo usen. Yo pienso que es una medida que hay que analizar un poquito más, pienso que de pronto es algo precipitado para este momento, porque no sé, en los datos de vacunación, si se está teniendo como la cantidad certera, no sé qué tan certeros sean como los datos esos que me cuentas. Ya somos muchos los vacunados y ya nos tiene cansado ese tapabocas a muchas personas. Obviamente las personas que aún no se vacunan deberíamos de incentivarnos más a aplicarnos la vacuna para, hombre, ya salir de ese tapabocas. Ya creo que como sociedad y como ciudad hemos aprendido como a controlar nosotros mismos el sistema de la pandemia y cómo cuidarnos, tener autocuidado. Yo creo que en espacios abiertos ya pues es una medida que si está bien regulada y lo hacemos todos desde nuestro mutuo cuidado, pues está bien.